No, 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 hay mucha gente, hay mucha gente, yo realmente me panica taco No, y además es muy lejos, sí, pero viste, a vos te tientan con la guita, todo el tiempo te tientan con la guita Pero sinceramente yo prefiero ganar menos y estar mejor de la cabeza ¿Queda mal lo que dije? No, está muy bien Entonces, la verdad que el hijo, en este momento que es un lujo elegir, chicos, la verdad que es un lujo asiático Elijo eso, no ir, y bueno, elijo puntualmente a dónde ir Acabo de llegar de San Pablo, canté en un festival extraordinario de mujeres latinoamericanas Estuvo Isabel Parra, Susana Vaca, Econ Brasileñas, yo por Argentina Y después, bueno, Europa sí, pero este año, chicos, este año, elegí hacer mucho Buenos Aires Pero sabes dónde va a estar No, por eso, claro, elegí mucho Buenos Aires, claro Porque yo Buenos Aires, viste que hago siempre, o dos óperas, o bueno, coliseo Y este año dije, vamos a hacer Buenos Aires en lugares intimistas Entonces vuelvo, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente No, porque soy de perro No, 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 ¿sabes lo que pasa? Que los tipos no te escuchan en general No, 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 por favor, por favor Muy de perro, estás mirando, estás mirando No, después voy a mostrar lo que estaba mirando y se va a dar cuenta por qué No se preocupe, no, todos mis, ahí está, mire Ah, dije En cualquier momento, sí Bueno, cortame, cortame No, ahora le avisamos cuándo No, bueno, ahora le avisamos Todo bien, todo bien Bueno, y entonces, este, nada, elegí para empezar el Café Homero Que es donde el polaco Goyeneche me vio cantar por primera vez Sí Es que es un lugar muy pequeño, absolutamente de templo ¿Cuántas personas entran, Adriana? No entran más de, no entran doscientas personas O sea, súper, súper exclusivo Como en la época esa donde iban a ver Lomar Sharif, Serrat Todos al polaquito ahí, yo conocía a todos ahí Y bueno, y volver ahí es tremendo Mañana es sábado, ¿no?